hola amigos soy manuel carmona y esto es mortal kombat mobile bueno pues hay todas estas cartas para poder comprar y esta pues yo creo que no interesa porque no tiene nada de diamante nada más que todo oro y plata osea que fuerte esa no se interesa encima vale un 300 osea no es nada barato vamos a ir a por el pack de élite de dios antiguo del infierno bueno pues hay todas estas posibilidades de muestra comas 11 diamante un 4,17 por ciento el cabal también y también el raiden de mortal kombat 11 bueno y algunos otros están en 36 por ciento pero bueno vamos a comprar seis cartas con seis cartas digo yo que algún diamante tendría que salir vamos a dar la compra vamos a comprar de una en una y vamos a ir viendo a ver si tenemos suerte bueno pues a ver qué pasa saltar todo bueno por este momento no nos han dado una full nos han dado una carta de fusión x así que nos devuelven 54 al más de esas 450 o sea que el negocio no ha salido nada bueno vamos a ir a comprar otra carta a ver si sale algún diamante a ver si sale algún diamante un diamantito pero pues está haciendo de robar eh bueno pues si saltamos todo otra carta en fusión x pero que está pasando bueno ahora podemos comprar cinco cartas otra vez esas armas que nos han devuelto a ver si sale algún diamante hombre bueno pues saltamos todo bueno esta no tenía un fusión x ya tenía un fusión 8 cuando está por lo menos vamos a poner en fusión 9 y añadimos a la conexión y vamos a ver si bueno esa carta se me ha gustado no era diamante pero bueno tampoco estaba tan mal era una fusión 9 de ese cuanchi hechicero y ese cuanchi es bueno porque puede resucitar a uno durante la partida bueno vamos a ver si nos dan un diamante bueno pues otra fusión x tres cartas más podemos comprar si nos dan un diamantito por dios y nos dan un diamantito por dios bueno pues saltar todo joder me ha hecho cartas repetidas pero al máximo eh bueno pues creo que podemos comprar dos más a ver si sale un diamante antes de que se nos acaben las almas antes de que se nos acaben las almas pues ya nos queda para la última carta a ver si nos dan un diamante hombre son siete cartas abiertas que en siete cartas nos salga un diamante es muy chungo esto que fuerte que fuerte siete cartas y ninguna con diamante macho que fuerte bueno por lo menos nos han dado un cuanchi es la única carta buena que nos han dado ese cuanchi hechicero pero por lo demás ha sido todo una ajena bueno amigos aquí vamos a despedir el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así espero que le den like y nos vemos el siguiente vídeo hasta la vista familia vamos a ver